Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy les traigo mi primer video de productos terminados. Ya hace bastante tiempo vine juntando varios de estos productos y es la primera vez que les hago este video porque no suelo acabarme maquillaje tan rápido. Entonces esperé hasta juntar una buena cantidad de productos. Obviamente también tengo productos de cuidado de la piel, que algunos me suelo acabar más rápido, pero otros no tanto. Es por eso que me ha costado tiempito juntar todos estos productos. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Bien, tengo todos los productos aquí. Según vaya sacando, les voy a ir mencionando. Voy a iniciar con el cuidado del cabello. Y este es el único producto de cuidado de cabello que tengo que me ha gustado demasiado. Este es el Absolute Repair de la marca L'Oreal Paris. Esta es una crema para hacerte masaje en el cabello. Y la verdad es que me gustaba muchísimo. Dejaba muy bien el cabello. Este, como te dice, es para cabello dañado. Entonces, sí ayudaba muchísimo a que las puntas, sobre todo, que en mi caso suelen resecarse, ya sea por el tinte o por la plancha, pues me ayudaba bastante a que esté bien suavecito todo mi cabello. Este me lo aplicaba de la mitad para abajo. Y pues sí, ya me lo acabé hace bastante tiempo. Huele súper, súper delicioso. Y aunque el envase ya está vacío, el olor sigue impregnado. Es un olor bastante fuerte. Pero la verdad es que me gustaba muchísimo como deja el cabello. Y este sí se lo recomiendo. No lo volví a comprar aún porque al poco tiempo de que esta se me terminó, me regalaron otra mascarilla de cabello que estoy utilizando ahora. Pero sí, en algún momento sí puedo volverlo a comprar. Realmente es un producto que me gusta demasiado. Después tengo esta cremita de manos de la marca Natura. Esta es la Todavía Nutrición Intensa. Esta me la regalaron igual hace bastante tiempo. Ya me la terminé, pero no es un producto que me haya gustado al cien por cien. Sobre todo porque yo en general cualquier crema, ya sea de cuerpo, de rostro, de manos, de lo que sea, no me gusta que sea demasiado pesada. O sea, que se sienta pegajosa. Me gusta que las cremas se absorban rápido. Y esta sí quedaba un poco pesada en la piel. Aún así, hay una de la línea Echos de la misma marca Natura que probé hace bastante tiempo. Igual crema de manos, que se absorbía súper rápido y me gustaba muchísimo más que esta. Entonces, si quisieran adquirir una, les recomiendo más la de Echos. Entrando ahora sí a lo que es el cuidado de la piel, me terminé esta crema. Que sí, no tiene la etiqueta porque se la quitaron. Pero es la Triple Acción Max de 25 años para arriba de Essica. Esta es exactamente la misma. Simplemente la presentación la cambiaron un poquito, pero es la misma. Ya les hablé muchísimo de esta crema. Esta tiene colagenol, tiene biotina, tiene complejos antioxidantes y me encanta. Es una crema que rinde bastante. Créanme que esta me ha durado más de un año porque contiene 200 gramos, pero con muy poquito producto abarcas realmente todo el rostro. Y esta es de las cremas que les digo que me encanta. Se absorbe súper, súper rápido. Deja la piel bien hidratada. Y eso es algo que me gusta bastante. Como les digo, yo ya la repuse y pues sí, es la única que estoy utilizando. Esta ya la llevo más de seis meses y no sé si ahí alcanzan a ver que ni siquiera he llegado a la mitad. O sea, les digo, rinde bastante. Es una crema que me gusta muchísimo y que pues sin lugar a dudas, hasta que no pruebe otra, voy a seguirla comprando. Después de la misma línea, Triple Acción Max, tengo este que es el contorno de ojos. Igual, muy buen producto. Hidrata bastante bien esta zona. Este ya me lo acabé y tengo otro en uso. Me gusta muchísimo. Viene así con su dispensador. Entonces directamente lo aplicas y te lo difuminas. Se absorbe súper rápido. Entonces esta también sí la recomiendo. Después tengo este otro producto que es para limpiar el rostro. Este es el gel Zai Solution de la marca ZaiZone. Este producto sí me ha sorprendido bastante y de hecho ya me ha acabado cuatro, quizás hasta cinco de estos botecitos que ya los he ido desechando. No los he guardado todos. Pero ese ya tengo casi dos años utilizándolo. Y de hecho la primera vez que lo probé se los dejé en un video, en un video haul. Si no me equivoco, les presenté este producto. Al inicio les mencioné que este producto cuando yo me lavaba mi rostro sentía que quedaba muy seco y que necesitaba sí o sí aplicar una crema. Y que también tenía un olor bastante fuerte. Esa sensación muy seca, acartonada en la piel que necesito aplicar crema, ya no la siento. Al menos ya no tanto. Y el olor, pues supongo que porque mi olfato ya se ha acostumbrado a este olor, tampoco ya es fuerte para mí. Pero algo que me ha gustado muchísimo, este producto dice que elimina impurezas, reduce brillo y exceso de grasa e hidrata la piel. Es totalmente abocado para las pieles grasas. No se las recomiendo a las pieles secas. Pero me ha gustado tanto porque al paso del tiempo que he venido utilizándolo, he sentido efectivamente que ha ayudado muchísimo, muchísimo a minimizarme los poros y a que estén limpios. Como lo dice en el envase, elimina impurezas y eso hace que el rostro se sienta mucho más limpio. Y pues sí, es uno que sigo comprando. Tengo uno ahorita en el baño que ya está a la mitad, un poquito más. Y tengo uno nuevo que ya es el repuesto. Es un producto económico fácil de encontrar. Saison es una marca de catálogo, entonces incluso muchas veces entran en oferta. Este, si no me equivoco, tiene un costo alrededor de 7, 8 dólares. Y este me dura un frasquito utilizándolo todos los días, tanto en la noche como en la mañana. Me duran aproximadamente 3 meses. Entonces, no está nada mal. Cumple lo que promete y les digo, deja la cara súper limpiecita. Voy a seguirlo utilizando hasta que no pruebe otro que sienta que sea mejor. Creo que con este estoy bastante contenta con el trabajo que realiza. Después tengo lo que más suelo gastar que son toallitas desmaquillantes. Muchos años me he estado limpiando con toallitas desmaquillantes. Ahora estoy utilizando un agua micelar, que les hablaré pronto de ese producto. Es un agua de Garnier que estoy amando con locura. Que retira mucho más fácil el maquillaje, pero sí por mucho tiempo. Y estas son las últimas que me he venido terminando. Estas dos son de la marca. Estas Beauty Treats y esta Scala son bastante similares. Son muy buenas, fáciles de encontrar. Estas tienen un costo de 3 dólares aproximadamente y contienen 30 toallitas, si no me equivoco. Sí, 30 toallitas que yo con mi maquillaje diario, que no utilizo base ni sombras y demás, utilizo la mitad de una toallita. Entonces uno de estos fácilmente me dura más de un mes y medio. Pero cuando tengo maquillaje más cargado, sí utilizo una toallita o a veces una y media. Y también me acabé esta, que es una versión pequeña. No es el tamaño grande de las toallitas de Neutrogena o de Neutrogena. He escuchado tan buenas reseñas de estas toallitas, pero debo serles sinceras, a mí no me han gustado. Cuando yo utilizaba mucho estas toallitas desmaquillantes, lo que yo busco en una toallita es que esté bien mojada, bien impregnada del producto, para que sea mucho más fácil retirar el maquillaje. Y estas, a pesar de que estaban bien selladas y demás, siento que venían muy sequitas. Entonces era muy difícil retirar el maquillaje. Tenía que restregar mucho la cara y eso es algo que no me gusta, pues porque la dañas. Entonces, sinceramente, creo que esta no volvería a comprar. No son toallitas que yo recomiende, porque a mí en lo personal no me han funcionado. Y siento que estas, que son mucho más económicas, porque sí las de Neutrogena son más costosas. Siento que estas funcionan mucho mejor. Ahora sí nos vamos a pasar a lo que es el maquillaje. Me acabé ya hace bastante tiempo este gel. No sé si recuerdan que lo utilizaba muchísimo. Este es el Secret Lash de la marca Sison también. Que este te dice que es un gel tanto para pestañas como para cejas. Yo utilicé ambos lados para las cejas, porque máscaras para pestañas transparentes no suelo utilizar. Y como pueden ver, tenía este cepillito que era para las pestañas. Y este otro que era para las cejas. El gel es completamente transparente, pero se va tiñendo con el color del producto que utilizas en la ceja. Entonces se vuelve café. Es por eso que se ve así. Es un producto bueno. No es el mejor fijador. No creo que lo vaya a volver a comprar pronto. Porque hay otras que me gustan más, pero si están en busca de uno, por el precio siento que está súper súper bien. Es bastante producto el que contiene. Es un producto fácil de encontrar y también es económico. Después tengo aquí este dúo de sombras de cejas de la marca Italia Deluxe. El Eyebrow Powder. Que este se los enseñé en mi video de favoritos de cejas económicos. Si no lo vieron, se los dejaré enlazado. Y pues sí, por mucho tiempo utilicé esta sombrita de cejas. Tenía un tono más oscuro y uno más clarito para crear un poco más de dimensión. Y esta mini brochita que es angular por un lado y por el otro lado es una esponjita para difuminar. Que cumplía bastante bien su función. En general el producto en sí, el polvo, es muy muy bueno. Igual es súper económico. Este ya no lo voy a estar comprando. Porque les dije que cambié los polvos de cejas por las pomadas y los lápices. Es lo que más disfruto. Pero si están en busca de una sombra, esta es una muy muy buena. Después también medio me terené este producto. Que es el Mega Glow Contouring Palette Contour de la marca Wet n Wild. En el tono dulce de leche. Les mostré este producto muchas muchas veces. Este tenía un tono clarito que me encantaba para sellar la parte de abajo de los ojos. Y tenía un contorno también que era súper súper lindo. Pero este producto se me cayó y se me rompió. Y pues pueden ver que ya no queda nada. Del producto que era para sellar el corrector. Sí había llegado al pan y solamente tenía el bordecito con producto. Pero el contorno no estaba completo. Pero no había tocado el fondo todavía. Entonces de ese me dolió bastante. Sí, algunos pedacitos que pude rescatar los trasladé a otro empaque. Pero este producto pues ya está vacío. Y es uno muy muy bueno que recomiendo un montón. Pueden ver que el tamaño es gigante. Y sí lo volvería a comprar. Porque por el precio y la cantidad de producto que tienes. Está súper súper recomendado. Después también me terminé tres máscaras de pestañas. Estas dos son iguales. Es la Saison Infinity. Una máscara de pestañas bastante económica y fácil de encontrar. Y me gustó tanto que en su época me compré dos y me los acabé los dos. Te da un muy buen largo que es básicamente lo que te promete. Unas pestañas bastante largas. Así es como se ve su cepillito. Es de silicón, no es de pelitos. Pero es bien gordito. Y este es de los pocos cepillos de silicón que me ha gustado. Porque realmente distribuía muy bien el producto. La fórmula es bastante buena. No es a prueba de agua. Por lo que para las chicas que tienen las pestañas láseas puede que se las tumbe. Pero si no tienen problema con eso. Realmente es una que recomiendo bastante. A mí me ha gustado un montón. En algún momento muy probablemente las vuelva a comprar. Por ahora no. Porque tengo varias máscaras de pestañas abiertas. Y este sí es un producto que tiene podríamos decir un tiempo de vida más corto. Aún así esas dos me las acabé y me gustaron muchísimo. Saison sé que tiene buenas máscaras de pestañas. Probé también una que era celeste. Que ya no me la quedé porque era prueba de agua. Y realmente era súper difícil quitarla. Entonces quizás para las chicas que buscan ese tipo de máscara de pestañas. Que les aguante súper bien el rizo todo el día. Esa de empaque celeste era muy muy buena. Y pues también con un precio súper accesible. Y la otra que les mencioné hasta el cansancio. Hasta que estaba acabada se las seguía mostrando en muchos videos. Esta es la Lash Princess de Essence. Me gusta más que la de Saison. Porque esta te da más volumen y un poco más de longitud. Esta tiene el cepillito de pelitos. Me gusta muchísimo. Es delgadito pero aplica súper súper bien. Igual esta tiene su versión a prueba de agua. Y creo que el precio entre estas es prácticamente el mismo. Que ronda los 4 dólares aproximadamente. 4 a 5. Esta sí es más seguro que las reponga. Pero les repito no muy pronto. Porque quiero acabarme otras antes de volverla a comprar. Ya casi llegando al final tengo este corrector de la marca Catrice Cosmetics. Es el Liquid Camouflage High Cover Concealer. Buenísimo. Súper súper buen corrector. Tiene una cobertura de media a full. Se difumina súper bonito. Se difumina bastante fácil. Yo lo tengo en el tono 020 Light Beige. Era mi tono ideal. Me encanta este corrector. Y este sí lo voy a volver a comprar. Le retiré lo que era su dispensador. Le quité y ahí pude sacar más del producto. Pero pues ya no tiene nada más. Y lo poquito poquito que queda ahí esparcido en la varita. Ya se está secando. Y pues sí es uno que pienso reponer. Y ya por último los últimos 4 productos que me terminé. Son 4 lápices de cejas. El primero que es este más chiquito de aquí. Este es el de Essence. Les mostré también este lapicito. En mi top de favoritos para cejas económico. Pueden ver que pues sí ya no tienen puntita. Queda así bien pequeñito. Buen producto. La fórmula es buena. Sí hay que estarle tajando. Y les dije que prefiero más los lápices retractiles o las pomadas. Pero aún así cumple su función súper bien. Tiene un cepillito que es durito. Pero pues peina bastante bien las cejas. Es un producto bastante bueno y económico. Fácil de encontrar también. Y también estos 3 lápices de cejas. Este es el Shady Slim de L.A. Gar que les dije me encanta. Este es un súper súper recomendado. Ya no tiene pues laminita pero era una punta bien bien finita. Por el otro lado tiene su spoolie que es súper útil también. Este sí pienso reponer. Es un producto súper súper bueno y también bastante económico. Y ahora sí les presento estos otros dos productos que en mi top de favoritos de cejas. Les mencioné que habían dos lápices de cejas económicos retráctiles que yo no recomendaba. Este es el de la marca Clean Color. Es el Retractable Eyebrow Pencil. Este tiene un cepillito por un lado y por el otro lado tiene laminita que no es tan finita. Mi problema con este producto es que como les había mencionado también en el video de los favoritos de cejas. Los lápices para cejas no deben ser ni demasiado cremosos ni demasiado secos. Tienen que tener un punto medio. Este es demasiado cremoso. Tanto como un lápiz de labios o como un lápiz de ojos que se borra súper fácil. Ahí van a poder ver la punta que es lo último que le queda. Y quiero que vean si es bien pigmentado. El color me gusta la pigmentación también. Pero ¿por qué sufría con este lápiz? Porque si yo me pintaba y de repente me pasaba el dedo así, se me batía por completo. Se me corría y eso no es lo que buscamos en un producto para cejas. Quiero que vean que mi dedo está limpio y simplemente al hacerle así ya se borra. Entonces no es un producto que recomiendo porque no te va a aguantar nada. Si de repente estás en la calle y te rascas un poquito la ceja, te vas a llevar el producto en sí. Vean que es súper fácil, se borra. Fue por eso que este producto yo no lo volvería a comprar y tampoco lo recomiendo porque la fórmula está demasiado cremosa. Y a pesar del precio que tiene que es bastante económico, pues mil veces se los recomiendo más el de E.L.A. Girl o los otros lápices que les mostré en ese video también. Y por último el famoso brow pencil de la marca E.L.F. Sé que a muchas, muchas, muchas personas les gusta este lápiz y lo recomiendan un montón. Y la fórmula es buenísima. Mi problema radica básicamente en que la punta pueden ver que es súper, súper gordita. Cuando recién lo compré, sí tenía la punta como que tajada, finita y te permitía hacer esos trazos de pelitos. Pero a medida que esa puntita se va desgastando, el producto se vuelve bien gordito y ya no puedes crear esa ilusión de cabellitos. Ya te hace trazos muy bruscos, muy marcados y ha sido eso lo que no me ha gustado. Pero la fórmula en sí de este lápiz. Y si ustedes no tienen problema en que la punta se quede prácticamente redonda y no sea finita, sí se los recomiendo. Les digo, a mí me hubiera gustado que esta fórmula venga, por ejemplo, en una mina tan delgadita como por ejemplo la de E.L.A. Girl. Que ahí pueden ver prácticamente la diferencia de uno y otro. Así que por ese motivo este lápiz tampoco voy a estar comprando de nuevo. Pero bueno, chicas, esos fueron todos mis productos terminados. Coméntenme ustedes cuáles de estos han probado, si les han gustado, si no les han gustado y si volverían a comprarlos. Y si les gustó este video, ya saben, no olviden darle like, suscribirse en el botoncito rojo y activar también la campanita para que YouTube les notifique apenas yo suba un nuevo video. Yo desde aquí les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.